El FC Barcelona tiene el sí de Coutinho, el sí de Dembélé, pero los clubes se cierran en banda con un no rotundo al traspaso de los jugadores al equipo catalán. El FC Barcelona está sudando sangre para poder cerrar su plantilla de cara a la temporada 2017-2018. Y es que en este mercado de fichajes de verano se le están complicando muchísimo las cosas. Y es que primero fue el PSG que no dio pie a una posible negociación por Berratti. El gran deseo del área deportiva porque entienden que con él se recuperaría el juego de medios. Algo cabe más necesario tras el adiós de Neymar. Su marcha, sin embargo, dejó 222 millones a un Barcelona que ahora no sabe cómo rentabilizarlo. Hay que gastar. Se congratulaban desde el club apenas unos minutos después de que Neymar apareciera con el dinero para lograr su libertad. Ahora, sin embargo, ven que no es simple. Los demás saben que tenemos efectivo y es muy complicado negociar porque inflan los precios y saben que debemos reforzarnos. Así ocurrió con el Liverpool, que atendió la semana pasada a varios emisarios del club, decidido a cerrar la operación por el medio Coutinho. Pidieron mucho, sí, asegura en este caso una fuente oficial del Barcelona. Pero seguimos pensando que se podrá alcanzar un acuerdo. Entre otras cosas, porque saben que el futbolista quiere jugar en el Camp Nou y, confía, eso podría desbloquear la operación. Ocurre que desde Inglaterra no piensa lo mismo y el técnico Klopp ya ha advertido en varias ocasiones que su jugador no se irá de ninguna de las maneras. El problema es que el mercado está loco, señalan desde las oficinas de la entidad. Bueno, intervienen desde la ciudad deportiva, más bien lo están el City, el Madrid y sobre todo el PSG. Más que nada porque parecía que el club parisino se iba a hacer con el delantero Mbappé, que ya prácticamente está hecho, por 180 millones de euros, que es lo que también está dispuesto a dar el Madrid. Pues eso no nos va bien porque las cifras engordan el mercado actual. Esa es precisamente la política del Dortmund. Nos pidieron 150 millones y ese precio no lo vamos a pagar ni hablar. Resuelven desde el Barça. Pero sí que pasaron una oferta que rondaba los 80 millones fijos y que podía alcanzar los 110 con los variables. El Dortmund, claro, replicó ayer con un comunicado. Nos hicieron una oferta que no corresponde con las extraordinarias habilidades del jugador y es excesivamente baja para la situación en la que se encuentra el mercado. Señaló en este caso el conjunto alemán. No hay ninguna otra oferta del Barcelona, por lo que el jugador no será traspasado. Rotundo el equipo de hermanos. Desde el Camp Nou explican que esta respuesta es una forma de congraciarse con su afición y, de paso, una medida de presión para el Barça. Que sigue sin fichar, hay que tenerlo en cuenta, más allá de Semedo y Deulofeu. Bueno, chicos, hay que recordar en todo esto que hoy mismo Coutinho ha pedido el ser traspasado, que es un derecho. En Inglaterra no hay cláusula de rescisión, pero hay un derecho en el que si tú te quieres ir, puedes pedir al club que negocie. Creo que es con un comunicado a la Federación de Inglaterra donde el equipo estaría obligado a negociar con el otro equipo. Eso no quiere decir venderte, hay que llegar a un acuerdo, pero Coutinho lo ha pedido. Y Dembélé ayer se puso en rebeldía con el club, con el Dortmund. Y el club mismo, el equipo alemán, pues lo ha sancionado. Por lo tanto, los dos jugadores tienen muchísimas ganas de jugar en Barcelona, de jugar la Liga Española. Por lo tanto, los clubes deberían llegar a un acuerdo con el Barcelona, porque siempre prima el derecho del jugador, o por lo menos lo que pienso yo. Evidentemente, si económicamente la oferta se ajusta a lo que tú quieres. El problema del FC Barcelona, y todos lo sabemos, es que los equipos saben que tiene dinerito, dinerito fresco, y no quieren vender a sus jugadores sin antes hacer su agosto particular. Por lo tanto, es lo que he dicho en los vídeos pasados, y lo que sigo diciendo, señores, el mercado se ha vuelto loco. Y el PSG, y su dinero del petróleo, su dinero del Qatar, no está haciendo ningún bien al fútbol. Lo único que está haciendo es inflar precios, inflar y no primar en favor del espectáculo y del derecho de los jugadores, que al fin y al cabo son los que nos rentabilizan a nosotros disfrutar del fútbol, y son los que deberían, pues, tenerlo más fácil, y no los clubes pidiendo dinero, dinero, y más dinero para ellos. Pero bueno chicos, esta es la noticia del día de hoy. Espero que les haya gustado, y yo sinceramente quiero que el Barcelona traiga estas dos estrellas, y verlas jugar aquí en la Liga Española esta próxima temporada, y no esperar a la siguiente. Y bueno, espero que te haya gustado, si es así, regálame tu like, suscríbete si todavía no lo has hecho, para no perderte ninguna actualización, y ya sabes que nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete!